La crispación sobre la actualidad política nacional llega incluso a los municipios, en este caso al del Ayuntamiento de Moncada. En el pleno de este jueves correspondiente al mes de noviembre se debatía el punto 15, una moción presentada por el Partido Popular contra la ley de amnistía del gobierno, que han presentado en todos los ayuntamientos. Tenía el uso de la palabra la concejala socialista Feliciana Bondía, en la que defendía las diferentes amnistías que a lo largo de la democracia habían aprobado los sucesivos gobiernos cuando una de las dos concejalas de Vox, Kerold Trigo, simuló primero pegarse un tiro en la cabeza, concretamente en la sien, y luego disparar contra la propia concejala socialista, como se aprecia en el vídeo, del pleno y que ha sido compartido mediante las redes sociales y que os estoy compartiendo. Al serle recriminados sus gestos, Trigo en un primer momento negó que lo hubiera hecho, aunque posteriormente y tras indicarle que estaban grabados pidió perdón a Bondía. A pesar de ello, fuentes municipales aseguran que el gobierno pedirá en el próximo pleno la dimisión de esta concejala y que tomarán las medidas e insisten en que no se volverá a tolerar estas actuaciones. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.